¿Crees que te excedices un poquito o tú eres una tal cual? Tengo que esperar primero hablar lo que tengo que decir en mi programa ¿Pero había un llamado a atención o algo? ¿Ah? ¿Había un llamado a atención o algo? He conversado así con producción ¿Vas a seguir en el programa? Sí, tengo que ver Ricardo Zúñiga Más conocido como el Zorro Supe Fue retirado del programa Válgame de Latina La verdad es que podría venir al spa todos los días Luego de los fuertes calificativos que tuvo contra Mireia Huamán La madre de la niña Que murió asesinada por un sujeto que la secuestró en independencia A través de un comunicado Latina Indicó que ha tomado la decisión de retirar al señor Ricardo Zúñiga Peña De la conducción del programa Válgame Que se emite por nuestra señal ¡Hello! ¡Ya volví! ¡Uh! Y no hay nadie Agregó que lo dicho por el Zorro Supe No defiende el sentir ni los valores de la familia Latina Latina Televisión Rechaza todo tipo de violencia en pantalla y fuera de ella Contra cualquier persona Y en especial contra la mujer Nunca estaremos de acuerdo Con expresiones que atenten contra la dignidad y el honor del ser humano Se añade en el comunicado Tras los fuertes comentarios emitidos por Ricardo Zúñiga Más conocido como el Zorro Supe Contra la madre de la niña asesinada por un adolescente en independencia La defensoría del pueblo se pronunció y rechazó lo dicho Rechazamos calificativos del conductor Ricardo Zúñiga Que no respetan el dolor de la madre De la niña de 4 años hallada muerte en independencia No se la puede responsabilizar por vejamen y muerte de su hija Si no se debe exigir de una vez por todas sanción al agresor de acuerdo a la ley Escribió la institución a través de Twitter ¿Crees que te excediste un poquito o tú eres una persona tal cual? Tengo que esperar primero a hablar de lo que tengo que decir en mi programa ¿Pero había un llamado a atención algo? ¿Ah? ¿Había un llamado a atención algo? He conversado así con producción ¿Vas a seguir en el programa? Finalmente tú mantienes tu posición ¿Me habéis leído? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!